Punto muy importante contra un rival que nos ha sometido durante gran parte del partido como esperábamos y bueno, hemos demostrado muchas cosas hoy, creo que nos hemos demostrado a nosotras mismas muchas cosas y creo que también los hemos demostrado a los que hayáis podido ver el partido. Hemos cambiado cosas, hemos mejorado cosas y la verdad es que nos vamos contentos con el punto, aunque incluso hemos podido llegar a tener tres, pero estamos contentos. La verdad es que con la actitud de los futbolistas muy contentos, con el punto contentos y con la sensación otra vez de que venir aquí al Puchades y ganar va a ser muy complicado, para los rivales me refiero. Entonces, pues eso, te llevas con una sensación de satisfacción. Sí, ojalá en las contras hubiéramos estado tan acertadas como hemos estado defendiendo y sí, una de las cosas que llevamos buscando desde hace mucho tiempo es que el equipo sea consistente, o sea, que sea capaz de estar 10 minutos o 15 minutos sometido y que sepa que va a pasar 10 minutos mal. O sea, eso te va a pasar mucho y si no te pasa contra el Atlético de Madrid o contra equipos, en teoría más potentes que tú, pues a qué puedes aspirar. Entonces, buscábamos eso, consistencia. La segunda parte hemos ajustado un par de cosas, con Asun, Candela hemos cambiado, hemos sujetado un poquito más por dentro porque Vandongen y Tunkara estaban demasiado libres en la primera parte, estaban metidas casi en nuestro campo, las hemos sujetado con Asun, a Candela hemos metido por fuera, ha funcionado bien y sí, una de las cosas que queríamos cambiar era esta voluntad de decir, bueno, sé que me vas a someter, pero aquí estoy. Y además, en cuanto te descuides, te voy a intentar hacer daño a la contra, que sabíamos que el Atlético de Madrid era una de las armas que teníamos, era buscarles esos espacios. Sí, de acuerdo. Hemos trabajado esta semana el contraataque, cómo finalizarlo. Supongo que no habéis escuchado el paso y corro, en lugar de correr con el balón, pasar y correr, porque sabíamos que podíamos llegar a ser incluso más que ellas, porque ellas se iban a ir arriesgando, arriesgando, arriesgando. Y sí, es cierto, es lo único, es que nos hemos salido del plan de partidos en la ejecución del contraataque, que nos hubiera dado un botín espectacular. Claro, es lo que se le presupone a un futbolista joven, pero que tiene experiencia, muy joven, como Beniti, como Asun, pero que tienen experiencia a nivel de olas, que maduren. Estos son los partidos que te hacen madurar. O sea, no los partidos que están excesivamente balanceados hacia uno de los lados, son estos los que te hacen madurar. Y sí, las dos han dado un salto hacia adelante hoy, en su madurez futbolística. Estamos, esta semana lo hablábamos con las futbolistas, estamos de cerca viendo un estanque lleno de cocodrilos. Y lo que no queremos es meternos en ese estanque, para nada, queremos alejarnos. Y esos equipos que nos van a venir ahora, están metidos en ese estanque. O sea, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Son equipos que van a ir con una bala, que no nos la peguen a nosotros. Entonces, tenemos que mantener esta intensidad y recuperar cosas que hayamos hecho bien, con balón, sin balón, y mantener esta intensidad, esta voluntad y esta consistencia. Pues mira, nos miramos a la cara el primer día de entrenamiento, nos dijimos todos en voz alta lo que pensábamos. Entonces, llegamos al acuerdo de que aquí, te llames como te llames, si seas quien seas, cuando vengas a jugar contra el Valencia, te vas a encontrar un equipo que te va a combatir. Y para eso necesitábamos combatirnos. Y necesitábamos elevar la intensidad de los entrenamientos, elevar la intensidad de los partidos, ganar duelos, ganar duelos contra rivales y ganar duelos contra mí mismo. Lo que yo no era capaz de hacer la semana pasada, lo tengo que hacer. No cometer dos veces el mismo error. Cuando cometo un error, por lo menos si pierdo un balón, activarme tras pérdida. Ese tipo de cosas es principalmente por donde hemos trabajado. No hemos querido... Evidentemente, le hemos dado valor a la puntuación que van teniendo los equipos que van por debajo de nosotros, que evidentemente, si tú vas perdiendo y ellos, aunque sea poco a poco, van ganándose, te van acercando. No hemos querido hablar de esa amenaza, que todos sabemos que está ahí, pero no hemos hablado de esa amenaza. Nos hemos mirado nosotros mismos, hemos mirado internamente al grupo y creo que hoy se ha visto que las jugolistas han cogido ese mensaje y lo han trasladado perfectamente a partido. Pues afortunadamente están las dos cumpliendo plazos y trabajando mucho, con muchísimas ganas de incorporarse y esperemos que ahora, bueno, tenemos Vallecas, luego tenemos un paroncito que nos va a venir muy bien y por ahí yo creo que ya vamos a empezar a incorporarlas a grupo y para este último tramo de este mes de abril-mayo que tenemos, donde tenemos mucho compromiso, yo creo que vamos a poder contar con ellas de manera regular, o sea que estamos también a punto de, como se dice, vaciar la enfermería y cerrarla, espero, por vacaciones. En la primera parte hemos tenido un poco más el balón, aunque no conseguíamos llegar a chutar, pero sí que es cierto que estábamos bien en defensa cuando contraatacaban ellas y luego en la segunda parte sí que es cierto que no hemos tenido apenas el balón, pero hemos sido muy sólidas abajo, incluso hemos tenido unas cuantas que podríamos habernos llevado el partido, pero no hemos estado 100% efectivas. He salido súper contenta, lo he celebrado como una victoria, que es un punto que nos llevamos después de unas cuantas derrotas y la verdad es que no sé si el mejor, pero contra un equipo grande conseguir portería a cero, la verdad es que bastante contenta. Pues ahora tenemos que pensar en lo que hemos dado contra este equipo y no bajar los brazos ni nada, porque ahora vienen unas jornadas bastante complicadas donde tenemos que estar vivas. Había muchísima comunicación, estábamos en tensión y aunque diésemos algún otro córner seguíamos hacia arriba, nos apoyábamos entre todas, que al final es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.